Hay cosas que se conectan, personas que se conectan, historias que conectan, hay ideas que conectan problemáticas con soluciones, comunidades con emprendedores, necesidades sociales con personas que quieren cambiar el mundo. Por eso Tigo, en alianza con Koga y Ashoka, lanzan una iniciativa social, los Premios Conecta. ¿Quiénes pueden participar? Un equipo de mínimo dos y máximo cuatro integrantes, de los cuales uno debe residir en Paraguay, con una idea basada en una plataforma de tecnología digital, que busque solucionar una problemática social o ambiental. Tenés tiempo de inscribirte hasta el 27 de octubre, ingresando a nuestra página web. El jurado seleccionará 10 equipos finalistas, que serán capacitados para presentar sus proyectos en el Demo Day, premios de hasta 5.000 dólares y acompañamiento a los emprendedores. Conectate y sé parte de la transformación social.